A seis meses de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero protestaron, cerraron y realizaron pintas en las oficinas del Instituto Nacional Electoral. En Chilpan 5 los docentes partieron de su campamento ubicado en el Zócalo Capitalino para clausurar de manera simbólica las oficinas del Distrito 7 y la Junta Local del INE en Guerrero donde pintaron algunas consignas en contra del próximo proceso electoral del 7 de junio. En las pintas los maestros dejaron en claro que no permitirán el desarrollo de la jornada electoral próxima en tanto no aparezcan con vida los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre pasado. ¡Suscríbete al canal!